Dentro del apartado de Chopper, convertidores continua-continua en baja frecuencia, estamos viendo el convertidor tipo C. Empezamos ya a ver algo sobre lo que funciona el convertidor. El convertidor tipo C es un convertidor que trabaja en dos cuadrantes del plano tensión-intensidad. Aquí tenemos el convertidor tipo C, que estará compuesto de un tipo A y de un tipo B. Este convertidor tipo C trabajaba, como vemos aquí a la derecha, en el plano tensión-intensidad, en el primero y en el segundo cuadrante. O sea que en el primer cuadrante tendríamos una tensión media V0, que sería la tensión que aplicamos a la carga RLV. La tensión V0 en extremos del diodo 1. Es una tensión positiva y, por tanto, el valor medio es positivo. Y en el segundo cuadrante tenemos una tensión media positiva, pero la corriente es negativa. Sin deciros que este convertidor puede trabajar solo en el primer cuadrante, solo en el segundo cuadrante, o puede trabajar en el primero y en el segundo cuadrante a la vez. Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es posible que trabaje en el primero y en el segundo cuadrante a la vez? Fijaros que si la I máxima, en un periodo de la señal, como es este caso concreto, este ejemplo que tenemos ahora mismo dibujado aquí en la transparencia, fijaros que si la I máxima es positiva, como es este caso, I máxima positiva, y la I mínima es negativa, significa que en un periodo de la señal, como vemos aquí, un periodo de la señal, que sería aproximadamente este valor, esto sería un periodo de la señal, pues tenemos una intensidad positiva y una intensidad negativa. Sabemos que trabaja en el primer cuadrante, tensión media positiva, intensidad positiva, y en el segundo cuadrante, tensión media positiva, intensidad negativa. O sea, que puede trabajar en el primero solamente, en el segundo solamente, o en el primero y en el segundo a la vez. Si la intensidad máxima es positiva y la intensidad mínima es positiva, pues estaremos en el primer cuadrante. Si la intensidad máxima es negativa y la intensidad mínima es negativa, estaremos en el segundo cuadrante pero si la intensidad máxima es positiva y la intensidad mínima es negativa estaremos en el primero y en el segundo cuadrante si revisamos un poco lo que dijimos el otro día fijaros que en el primer cuadrante está trabajando el interruptor S1 estaríamos entregando energía de la fuente primaria V1 a la carga LRV cuando dejamos de cerrar S1 y se abre la energía liberada la energía almacenada en la bobina y se libera a través del diodo volante que queda en paralelo en este caso tendremos en principio aquí la corriente irá durante el primer tiempo a través de S1, a través de L, a través de R, a través de V y fuente primaria y una vez que se abre el interruptor ahora la corriente fluye a través del diodo que está en paralelo que pasa a ponerse en directo en este caso y la corriente se cortocircuita en este caso a través del diodo que la energía almacenada es muy grande y no da tiempo a que la corriente mínima se haga cero pues entonces en este caso la I mínima será mayor que cero y la I máxima será mayor que cero ahora, si nosotros en vez de estar trabajando aquí estaríamos trabajando con una en este caso con una S2 y diodo 2 con el segundo cuadrante en este caso fijaros que cuando S2 está cerrado estaríamos en este caso circulando una corriente entonces de la fuente primaria entonces de la fuente primaria S2 perdón, fuente primaria digo de la carga S2 es V en este caso positivo negativo la corriente fluye a través de R de L y de S2 en este sentido y cuando yo abro S2 la corriente ahora sigue circulando pero a través del diodo de S2 hasta la fuente primaria que sería el instante en el cual devolvemos energía desde la carga R, L, V a la fuente primaria o sea cuando estamos trabajando en el primer cuadrante S1 diodo 1 los dos en rojo estaríamos fluyendo estará fluyendo energía de la fuente primaria V1 a la carga LR y cuando estamos trabajando en el segundo cuadrante S2 diodo 2 estaríamos entregando energía de la carga a la fuente primaria entonces invierte la corriente como vemos ahí en esa en esa transparencia aquí en esta en esta diagrama volvemos a incidir en lo que estamos diciendo aparecen los distintos tiempos T sub 1 T sub 2 T sub 3 T sub 4 y los elementos que conducen en cada instante vemos que inicialmente desde 0 el instante T sub 1 empieza a conducir el transistor 1 y por tanto se fluye la corriente de la fuente primaria la carga es una corriente positiva hasta que dejamos de citar en este caso vemos que dejamos de citar el transistor S1 y ahora es la corriente a través del diodo de su 1 como se deriva diodo 1 L R V vemos que la corriente va desde un valor máximo y tiende a 0 justo en el instante T3 en el instante T3 que tiende a hacerse negativa la corriente fluye a través de S2 en este caso cambiando de signo desde T3 hasta T4 que vemos que ahora es negativa y cuando vuelvo a abrir S2 pues ahora la corriente iría a través del diodo de su 2 debe la fuente desde la carga hasta la fuente primaria puede parecer un poquito de lío un poquito de follón pero es cuestión de ir poco a poco viendo que ocurre en cada uno de los intervalos de tiempo que elemento conduce y como fluye la corriente si desde la fuente primaria hasta la carga o si desde la carga hasta la fuente primaria vemos que la tensión en extremos del diodo de la carga en este caso sigue siendo positiva tenemos aquí una tensión positiva cuyo valor medio además es un valor medio que es positivo ¿vale? y la corriente que suministra la fuente primaria tiene dos partes tiene una primera parte que sería la parte cuando está trabajando en tipo A que estaríamos entregando de la fuente primaria a la carga y una pequeña parte que sería cuando se está devolviendo energía desde la carga a la fuente primaria de tal forma que el valor medio de la corriente en este caso será el área positiva menos el área negativa ese sería el valor medio de la corriente que está entregando la fuente primaria yo te dijera cuál es la potencia que suministra la batería pues será E que es la tensión de la batería por I su E ¿de acuerdo? que es esta corriente que aparece aquí abajo su valor medio la potencia media que estaría suministrando en este caso la batería la potencia de entrada pues será igual a la E que será la tensión por la intensidad I su E media en este caso ¿vale? I su E media esa será la potencia de entrada que si consideramos que es ideal que no exista en pérdidas pues será igual a la potencia de salida bien fijaros una cosa si está actuando S1 y diodo 1 y la intensidad mínima es mayor que 0 significa que la intensidad mínima es mayor que 0 como vemos aquí y la intensidad máxima es mayor que 0 lo hemos evitado de tal forma aquí fíjate que IG1 es mayor que IG2 esto me está indicando que estaremos predominantemente trabajando en el primer cuadrante y además como la intensidad mínima es mayor que 0 pues entonces estaríamos solo en el primer cuadrante si yo puedo establecer mi fórmula acordáis cuando veíamos el tipo A del cálculo de la I máxima y de la I mínima y si me salen los dos valores mayor que 0 estaría en el primer cuadrante esta sería la intensidad media la intensidad la intensidad que circula por el transistor T1 y la intensidad por el diodo D1 que son los únicos otros elementos que estarían trabajando en ese momento viene entendido que aunque yo excite S2 si S2 es un transistor y no está bien polarizado no empieza a conducir aunque yo excite la base del transistor y le aplique una señal en puerta hasta que no está bien polarizado no empieza a conducir es independiente el hecho de que yo lo excite de que esté conduciendo tiene que estar polarizado adecuadamente fijaros que la intensidad media que está aquí abajo es una intensidad media positiva la intensidad media que estaría subministrando la fuente primaria si una vez hecho el cálculo en este caso la intensidad máxima es negativa como vemos aquí y la intensidad mínima es negativa ¿qué significa? significa que toda la intensidad es negativa y estaríamos trabajando solo en el segundo cuadrante en este caso se estaría devolviendo energía debe la carga a la fuente primaria y también hemos dicho que si la I máxima es positiva y la I mínima es negativa estaríamos trabajando en un periodo de la señal en los dos cuadrantes ¿eso qué significa? porque la intensidad iría desde un valor máximo positivo a un valor mínimo negativo pero la tensión media como vemos aquí hoy su cero sigue siendo un valor medio positivo puesto que en el segundo cuadrante la tensión es positiva pero la intensidad es negativa podemos establecer la fórmula aquí que hemos visto en el tipo A la fórmula tipo exponencial y sustituir y calcular la palabra B eso se hace igual en este tipo que en el tipo A que en el tipo B vamos ahora a ver un ejemplo de lo que sería por ejemplo un control de un motor corriente continuo ¿qué puedo hacer yo en un motor corriente continuo cuando lo hicito con un chopper tipo C como es este caso? bueno vamos a ver si yo lo hicito con un chopper tipo C si estoy solo en el primer cuadrante en el primer cuadrante ¿qué pasaría? que estaremos entregando de la fuente primaria a la carga en este caso al motor y además puedo variar el valor medio de la señal por tanto puedo acelerar en un sentido acelerar en un sentido y giraría en un sentido sentido positivo ¿por qué? porque la tensión media es positiva lo que determina el sentido de giro es la tensión media que estoy aplicando si es positiva o negativa luego en este caso fijaros que tanto en el primero como en el segundo la tensión media es positiva significa que solo gira en un cuadrante en este caso solo gira en un sentido o sea giraría en este sentido ¿por qué? porque la tensión media tanto en el primer cuadrante como en el segundo es positiva y negativa ¿qué ocurre si estoy en el primer cuadrante? pues si estoy en el primer cuadrante que veíamos que está trabajando diodo 1 S1 o sea en este caso S1 diodo 1 la tensión media positiva estaría en este primer cuadrante y la corriente es positiva significa que si la corriente es positiva el par es positivo o sea que yo puedo acelerar en ese cuadrante acelerar en esa dirección del sentido de giro gira en un sentido y puedo acelerar se llama tracción ¿no? y si estoy en el segundo cuadrante si estoy en el segundo cuadrante vemos que se invierte la corriente si se invierte la corriente ¿qué significa? pues significa que estoy devolviendo energía desde el propio motor pero a ver si puedo aquí del propio motor devuelvo energía en este caso a la fuente primaria ¿eso qué significa? que estoy frenando el motor cuanto mayor sea la corriente que le estoy pidiendo más se frena y además es una energía que no se pierde no se disipa no es disipativa en el extremo de una resistencia en este caso en este caso se devuelve a la fuente primaria esto es lo que se llama frenado regenerativo por tanto la respuesta sería con un chopper tipo C de un cuadrante uno y segundo yo solamente puedo acelerar en un sentido y frenar en ese mismo sentido ¿vale? acelerar en un sentido y frenar en ese mismo sentido que es como vemos aquí ¿y qué ocurre si la intensidad máxima es positiva y la intensidad mínima es negativa como ocurre en esta corriente que tenemos aquí? ¿qué pasaría? bueno pasa que si el valor medio es positivo y el valor medio es negativo igual son iguales pues el par sería cero y por tanto no se movería si el área positiva es mayor que el área negativa el par sería positivo iría en un sentido en este caso acelerando y si el área negativa fuera mayor que el área positiva cuando me refiero al área me refiero a esto sería el área positiva y esto sería el área negativa por tanto si el área negativa es mayor que el área positiva significa que el valor medio sería negativo y en ese caso estaría frenando el propio motor por tanto la respuesta es solamente puedo ir en un sentido acelerar en un sentido primer cuadrante ir en ese sentido frenar en ese sentido entonces la pregunta sería para yo tener un control total de un motor corriente continua yo tendría que tener dos chopper en este caso tipo C que es lo que conforma el tipo D o chopper en puente el chopper en puente ¿qué es lo que hace? me permite trabajar en los cuatro cuadrantes del plano tensión intensiva o sea me permite tener valores medios positivos valores medios negativos con lo cual podría acelerar podría ir en un sentido o en sentido contrario y me permitiría intensidad positiva intensidad negativa intensidad positiva sería acelerar en un sentido intensidad negativa sería frenar por tanto si yo tengo un chopper tipo C ¿vale? tipo C que sería este cuadrante y este cuadrante y luego tengo otro tipo C o tipo D que se llama que se llama también porque sería un C cambiado en el otro sentido como ahora veremos pues trabajaría en el tercero y en el cuarto esto sería el primer cuadrante y el segundo con un tipo C y otro tipo C que trabajara en el tercero y en el cuarto fijaros que en el primero y el segundo pues tendría en este caso una tensión positiva intensidad positiva estaría acelerando en un sentido o frenando en el mismo sentido si está trabajando en el dos o estaría en sentido contrario acelerando o en sentido contrario frenando o sea sería sentido de la marcha acelerando sentido de la marcha frenando sentido de la marcha acelerando sentido de la marcha frenando contramarcha o contramarcha frenando entonces hacia adelante hacia adelante acelerando o frenando hacia atrás hacia atrás acelerando o frenando veis que me puedo mover en los cuatro cuadrantes del plano tensión intensidad o sea con un sencillo circuito de puente en H como tenemos aquí que tendríamos cuatro transistores cuatro transistores que conformarían dos tipos C vale pues me puedo mover en los cuatro cuadrantes del plano tensión intensidad ahí tenéis un sencillo circuito integrado el 293 que me permite obtener corriente me parece que está a 3 amperios y nos permite controlar el pequeño motor de corriente continua veis que el sentido del control es muy sencillo prácticamente forma en forma diagonal cuando el transitor de arriba está conduciendo el de abajo está en corte por eso tenemos aquí estas dos puertas con una entrada invertida y en el otro ocurre igual o sea que normalmente esto trabajaría lo más sencillo es que trabajara en modo diagonal diagonal en un sentido o diagonal en otro sentido vale cuando yo he hecho el de arriba el de abajo estaría en corte o al revés y trabaja en modo PWM como estamos diciendo aquí con evolución de anchura de pulso esa anchura del pulso determina viene determinada por el ciclo de trabajo y por tanto el valor medio de la tensión viene determinado por el ciclo de trabajo que estamos utilizando esto sería otro ejemplo sencillito de un circuito enterado el 298 que lo venden para utilizarlo con el con el con el micro que estáis utilizando vosotros que habéis utilizado las prácticas de electrónica analógica un arduino perdón un arduino y esto pues vale aproximadamente un amperi un euro y pico o dos euros como máximo vale lo que es en este caso el montaje completo que viene ya hecho directamente cogemos lo 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 ponemos a la salida del del micro de la placa y luego le colocamos otro motorcillo fijaros que tenemos dos puentes en este caso uno para cada motor pues en este caso un pequeño rebote etcétera y por tanto nos permite controlar un motor de corriente continua si quisiéramos tener mayor corriente porque el motor no fue un motor de mayor potencia pues entonces colocaríamos cuatro transistores externos que vendrían excitados por los cuatro transistores internos del puente así de sencillo bueno yo creo que con esto me parece que terminamos efecto esto que voy a comentar al final que es interesante esto forma parte de la actividad que tenéis que realizar este circuito lo tenéis que estudiar y analizar inclusive os doy la parte del libro correspondiente Power Electronics for Photovoltaic Power System en este caso esto sería un circuito que se está utilizando mucho aquí vemos que aparecen cuatro etapas de potencia tenemos una etapa tenemos en principio esto es lo que se llama un sistema de Smart Grid en este caso con un sistema fotovoltaico con una batería y con un supercapacitor la ventaja de tener batería y supercapacitor es que si yo quiero una respuesta muy rápida ante cualquier variación en el sistema me la puede dar el supercapacitor que puede cargar y descargar muy rápidamente mientras que la batería lo que me da no son transitorios sino que dan respuestas mucho más lentas entonces se conjugan esos dos tipos de almacenamiento tenemos por una parte lo que sería el sistema fotovoltaico el panel fotovoltaico tenemos un convertidor continuo-continua en este caso que es un elevador que lo que hace es elevar la tensión del generador fotovoltaico para atacar a un bus en este caso el bus sería lo que sería el condensador de salida actuaría como un bus de continua que sería un condensador elevado de tal forma que esa capacidad se carga y se descarga no instantáneamente pero bueno actúa de batería y luego tenemos una parte un inversor en este caso de tal forma que es el encargado de invertir la energía continua que tenemos en la batería perdón en el condensador de filtro y inyectarla por ejemplo a la red o consumirla lo he representado por un sistema monofásico en realidad es un sistema telefásico que utilizamos para la red y luego tenemos otro sistema de almacenamiento tenemos un sistema de almacenamiento aquí en forma de batería hemos dicho y un sistema de almacenamiento en forma de supercondensador y si os fijáis aquí lo que tenemos es un chopper tipo C ¿por qué tenemos un chopper tipo C? pues tenemos un chopper tipo C porque a mí la corriente en la batería y en el supercondensador me interesa que sea bidireccional ¿por qué me interesa que sea bidireccional? porque a mí me interesa que cuando la batería está baja pues se cargue a través del chopper en este caso ¿vale? tanto el supercondensador como la batería a través de la energía suministrada por la fuente primaria en este caso que sería el panel fotovoltaico o bien incluso el inversor actuando en modo en modo rectificador de la propia red podríamos obtener energía para cargar la batería y el supercapacitor la batería puede ser por ejemplo un coche también eléctrico que está enganchado en la casa y luego también me interesa que la batería y el supercapacitor sea un elemento de almacenamiento de respaldo de tal forma que la corriente fluya en este caso en sentido positivo desde la batería o en sentido positivo desde el supercapacitor esto que significa que la corriente en la batería y en el supercapacitor tiene que ir en los dos sentidos por tanto si la tensión media en este modo de lo que sería el condensador que es todo de batería es positivo y la batería es positiva también y vamos continua y el supercapacitor es continuo pues en este caso la tensión media es positiva pero la corriente es positiva y negativa por tanto tenemos con un chopper tipo C que se emplea mucho a partir de un se puede obtener por ejemplo de un inversor también cada una de las ramas podría actuar como chopper etc lo tenéis perfectamente explicado en el libro que os he comentado lo tenéis en la plataforma y la última parte de la actividad que además me parece que la deuda con 2.3 sobre 10 es comentar exactamente este circuito que es lo que hace que tenemos en este caso varios convertidores tanto continua continua como continua alternia inversores y cuál es su funcionamiento y cuál es su misión seguro que os viene bien analizar un circuito de este tipo una topología que puede ser muy interesante bueno con esto finalizamos este primer bloque de la parte de convertidores voy a dejar de tener la grabación